Nueva partida. Expedición 13 sin rumbo. Sola en un universo vacío. La expedición sin rumbo redefine lo que significa sobrevivir entre las estrellas. Ya se me ha vuelto a quitar los anuncios. Bueno, no pasa nada. Y ahí estamos, arrancando. Ahora no tiene audio. Ahora sí que tiene audio el juego. Ya tú. De punta los pelos, chaval. Que escalofrío me ha dado el rugido ese, tío. Ahora subiré un poco el audio. Lo tengo bajado. Ojo. Pedazo multi, chaval. Míralo, míralo. Soy un geek. Vale. Has despertado en un mundo muerto. Bajo un cielo oscuro y solitario. Adáctate y sobrevives para completar la expedición sin rumbo. Completar los logros. Vale. Vamos a ver qué nos han dado de momento. Pag. Muerte vital. Y protección ante peligros. Creo que voy a meter aquí la protección. Y nunca me acuerdo cuál es el bueno. Y este o este. Pero bueno, está bien. Me han dado dos de soporte vital. Y algo de munición. La nave. Una nave chusta. Que está medio rota. Vale. Pero bueno. Tengo aquí algo. Y algo aquí también. Vale. Y la multi herramienta. Tampoco es que sea la mejor del mundo. Pero bueno. Escáner. Vale. Vamos a ver la expedición. Tenemos. Lo primero que es localizar la nave. Vale. Instalar la aservazada de extracción. Instalar refinería. Y dejar el planeta. Vale. Visitar la estación espacial. Viajar hasta un nuevo sistema. Destruir asteroides. Vale. Y llegar al primer punto de encuentro. Vale. Ahora. El 2. Tenemos. Intentar emitir una señal. Buscar respuestas a las estrellas. Así que bueno. Repara daños de multi herramienta. Explora a pie. Vale. Roba huevos susurrantes. Vale. Llega a una altitud de 1.600. Vale. Y llega al segundo punto de encuentro. A la derecha del tiempo y despacio. Acércate al vacío. No sé qué significa. Acércate al vacío. No sé qué significará. Cuando lleguemos, llegamos. Vale. Extraer esquirlas. Vale. Descubre plantas. Podemos analizar. Escavar huevos antiguos. Restaura una nave accidentada. Vale. Tres formas de vida robótica. Robótica. Vale. Y llega al tercer punto de encuentro. Vale. Cartografía. 12 puntos. Consigue 1.600 granites. Descubre 5 ruinas antiguas. Recolecta. 12 cristales de sulfuro. Buah. Como odio los cristales de sulfuro. Visita el emplazamiento de un carguer hundido. Vale. Supongo que me llevarán a un planeta con agua. En algún punto. Vale. Recupera el resto de un carguer abandonado. Guay. Viaja a la deriva hacia el infinito. Otra vez acercate al vacío. Llega al cuarto punto de encuentro. Pase 5. Descubre 32 criaturas. Vale. Elimina 8 tentáculos hambrientos. Odio los tentáculos. Continuar la expedición. Vale. Elimina flora peligrosa. Perfecto. Aprende plano procesador de nutrientes. Abraza la serenidad ante el infinito. Me encantan los títulos. Son la hostia. Y acércate al vacío. Otra vez. Vale. Punto de encuentro 5. Casi final. Hay algunas recompensas que son una pasapada. Pintura sigilosa. Personalización de nave. Pintura sigilosa. Bueno. Vamos allá. Lo que dice tu nave. Mi nave está allí. Vale. No hay ningún animal. No para escanear. Eso había que matarlos. Sé que había algo de matar. Pero son unos tentáculos. No son... No son esos. ¿Verdad? Vale. Hostia. Que hay poca gravedad. Vale, vale. ¿Cuánto tiempo? No, tío. Yo soy tu fan. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Vale. Mi nave. He llegado. Perfecto. Yo me encanta el... El gig que me ha tocado. Es la leche. Voy a hacer una foto. Ah. Vale. Voy a recoger la conversa. Planos de la sed de extracción. Vale. Y unidad. Receptores de transporte. Preembalada. Perfecto. Me han dado esto. Vale. Para nave. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Y me han dado esto. Que lo voy a meter aquí. Al menos de momento. Lo que pasa es que no puede instalar nada. Vale. Siguiente punto. Dice. Instalar la sed de extracción avanzada. Vale. Perfecto. Vale. Pues tengo que instalarlo. Perfecto. Hay que recoger el cobre. Voy a pillar esto. Es lo que hay. A mi me da pereza. Y no lo hago. Caso de extracción. Tiene la transparencia delirada. Uy. No voy a la pantalla. Me he tapado el micro. De emitir. La manía es compatible. La manía es compatible. Si el terminado me dice algo. No. Simplemente me dice reparar el pulsor. Y todo esto. ¿Vale? Vale. Viva la pereza. Viva la pereza. La forma. Ya te digo. Yo a mi me encantaría pasarme por tus streams también. Lo que pasa es que. El horario que tenemos es casi incompatible. Recoleta el material. Si. Si te falta lo destruyo. Ya está. Y. Tengo. Si. Vale. Lo que vas a hacer. Es buscar. Cobre. Tío. Cuanto gusano hay. Hola gusano. No lo puedes canear. No lo han. No lo he hecho. Pues se entiende al final. Es normal. Esta acción. Vamos a hacer un boquecito aquí. Y ahora. Vamos a ver el pequeñito O sea, lo que no tengo es Vaya mierda de depósito he encontrado Vaya mierda de depósito Vale ¿Cuánto cobre hemos sacado? 500 500 Voy a sacar un poquito más A ver si puedo disparar No hace nada No está No lo ve Ahí está No lo hace nada No lo hace nada Se ha intentado Vale Y no voy a ir aquí Vale Necesitamos sello hermético Sello hermético tenemos la receta Sí Para eso necesitamos oxígeno Oxígeno Vale Hidro Vamos a pillar otro Es que no he pillado nada Vamos a pillar Cosas Estas cosas harán falta después Seguro Necesitamos más oxígeno Ahí hay más oxígeno Te salió china así Pero a todos les da igual Es lo que tiene empezar Pero Te dan Te dan cositas que no Los oxígenos Los suelen dar Las plantas Lo suelen dar Y los árboles También Voy a cargar Uno de estos A ver si A ver si puedo Socorro No quería que se matara a gusanos Aquí están los gusanos Morir Bichos Ay que hostia me ha dado este No lo he pillado No Ahí hay más No desaparecen Corre Ahí hay otro Corre Energia de soporte vital baja Ahí vamos Aquí Fácil fácil Por fácil Que difícil A ver más oxígeno Esos no mueren Los que saltan No mueren Ahí hay otra plantada Los que saltan No mueren Por cierto No he cogido Nada de Ni he escaneado Nada Estoy aquí Y no Empezar a escanear Cosas Debe tener bastante Esto de que es De ferrita imantada Vale Ferrita igual me hace falta También Después Vamos a pillar La ferrita imantada Vamos a pillar la ferrita imantada A ver ¿Dónde estaba? Ahí Vale Por cierto Me queda poco Creo que había Coger Huevos De estos Malvados Listo Yo por ahí De algún lado Mira Furga tentáculos Furga tentáculos Si me cargo Otro nido De estos Completo Me cago en la leche Que susto Me ha dado Qué susto Me ha dado Me caigo Me caigo Está en cuesta Vale Lo he completado Coge el huevo Ruedan Hacia abajo Vale Bueno Completada Genial Construye ese Construye ese Sello hermético Vale Oh Hoja de piel De gusano Hay unos antiguos Escritores Estos documentos Con vida Dicen así El señor De los gusanos Salza Imponente Sobre la sucia Tierra Su carne Es ahora Su carne Es ahora Nuestro cielo Nuestras patéticas Carcasas Son incapaces De seguirlo De igualar su altura De adentrarse A sus profundidades Nos postramos Como ofrenda Clamamos Porque nuestro sacrificio Se ha aceptado Oh que guay ¿Y esto qué es? Vamos a ver ¿No? Pum Vale Eh Sello hermético 30 de oxígeno ¿Cuántos oxígenos tenemos? 127 Vale A ver si consigo Algún Mira He ahí un puñado más De oxígeno Me lo he saltado antes Porque he ido directamente A por el cobre Por el cobre Vale En serio No hay nada Para escanear aquí Aparte de rocas No Vale Fabrica placa de metal Tengo ferrita Aún O sea He conseguido ferrita Quiero decir 77 Voy a ver si Cojo una poca más Aunque Creo que para dos tengo A ver No Son 50 Me hace falta Otras 25 Vale Para aquí Tenga a ver rocas Y los gusanos Vale Perrita Perrita Tenemos ahora 138 Vale Más Vale Completa la instalación De láser de extracción 120 de cobre Sello hermético Y placa de metal Vale Láser de extracción Completado Láser de extracción Un segundo No he chapado nada Son muy pesados Los gusanos Los gusanos Tío Recoge recompensas Vale ¿Qué nos da? Valencia de guardado Perfecto Y Refinaria personal Vale Nice Uff Carbono condensado Uff Y más placa de metal Pam Pam Vale Vamos a instalarla Nos falta mucho oxígeno Y más Y más Carbono condensado No tengo Tío Recoge O refinar Carbono condensado ¿Qué encargamento? Esto no No es alto Vale Esto Nos vendrá bien Después Vale Esto no tengo Pasealdas No es nada Grasa y hidrógeno Bueno Bien A ver Carbono ¿Dónde hay carbono? Por ahí Hidrógeno En las piedras Había algunas Que tenían Ahí Carbono condensado Oh Oh Menos mal Menos mal Tío Vale Ahí hay más Y sodio Toma Genial Vamos de ferrita Vale Vale Dos 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 O era uno Era dos Vale Tengo que estar oxígeno Vale Instalar Perfecto Pum 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 Bueno Nos quedan 99 de oxígeno 18 de carbono Y del condensado 22 Vale Bien Pasada Instalar Refinidad Persona Perfecto Bueno Será falta Un poco más De carbono Voy a coger la recompensa Primero A ver El de soporte vital Mejora potente de soporte vital Mejora significativas Tiene un movimiento Vale Guay No dan cosas Así que guay Ay 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 No Nos dan cosas Así que guay Vale Eh Módulo movimiento Instalar Vale Módulo de soporte vital Instalar Vale Mira Me han dado esto No me había fijado Vale Entonces Como leche se conseguía Que se me ha olvidado Tío El deuterio Voy a mirarlo Es que me acuerdo Tenemos por aquí el catálogo Vale Ahí está Hidrógeno Y tritio Vale No tengo tritio ¿Dónde saco el tritio? ¿Tengo tritio en la nave? No No Ten 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 ¿Dónde saco yo el tritio? Algo de esto Me ha Esto da de hidrógeno Y cobre Pone cualquiera Pero cualquiera Cualquiera Puedo probar Peseo Toma ya Grasa de hidrógeno Grasa de hidrógeno Pum Vale Ya estamos bien Ok Dice Repara Reparo Y el motor De pulso Sello hermético Y Placa de metal Vale Nos falta Esto Ahí hay un problema Mira Y ferrita Magnetizada Es que yo Falta algo Tío No sé Cómo era Ferrita Magnetizada Claro Con tritio Y con ferrita A ver Ferrita Imantada ¿Dónde está? Ferrita pura ¿Y cómo era Ferrita Magnetizada? Con tritio O polvo de silicato Espérate Con polvo de silicato También se puede Mira Ahora van a salirme Todas las recetas Que no he podido encontrar No Pues silicato No se puede Bueno Necesito 40 Me falta Un poco De polvo de silicato A ver Que bobito Empanado A ver ¿Dónde estás? Carbón Tenemos 22 Tecnología Recargada Bueno Aquí unos Unos 40 O sea Voy a ir Al palo Vale Vale A ver si puedo sacar algo Antes de irme Quizá un poco más de oxígeno O de carbono Pero no hay cerca Vale Ahora veremos Ahora veremos Ya tengo el deuterio Ya tengo el deuterio Ya tengo el deuterio Ahora sí Si me ha costado construir esta mierda Ah que eran 45 Vale Pensaba que eran 40 Vale Vale Y Vale Ahora sí Ahora sí Vale Reparado Ahora me dan Logro completado No Era reparado No Ah no Deja el prender Visita a estación espacial Viaja a un nuevo sistema Destruye asteroides Vámonos de aquí Let's go Arrancando Me encanta el detalle del ventilador ahí en En el que están Dios Que nave chaval This is This lion is drunk Estamos en los líderes ¿No? Sí Vale Has dejado el planeta Muy bien Antes de nada Vamos a ver Aquí Pedición Suprema sistema de escaneo Compulsores de la también Ok Módulo escáner Módulo escáner Aquí Propulsión Me quedan huecos Vale Busca ayuda en la estación espacial Ajá Y aparte Necesito estruir meteoritos Unos 40 eran ¿No? Voy a poner esta vista Ahí está Ahí está Uy Valiza repetidora de estación La valiza repetidora automática de estación Emite una fuente Una fuerte ráfaga de estática Lo suficientemente potente Como para activar automáticamente El comunicador de mi nave espacial Espero un mensaje de seguimiento Pero no hay nada más que silencio No se oye nada Desconecto el comunicador Repetición de estación Adiós Adiós Ha sido abandonada Espero en esta tienda cierta Que corte Está un yuyu Tío Pa 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 Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Timmy? ¿Estás aquí Timmy? No Timmy no está Terminal Anda, mira All plant Expedición 3 Anda, mira Genial Bueno, mira Aquí hay una base Compartida por Estú Ah, pues tú No es de... Me suena a mí Este chaval Expedición 3 Todo plantas Por 20 Bueno Curioso Vale Aquí no puedo entrar Se dan las 3 Vamos al otro lado Ahí no No he mirado Si tenemos Si podemos entrar Al nexo No, no he mirado Ahora es de comunidad Parece que no Luego lo he completado Se apagaron las luces ¿Va a terminar o qué? Eh... Un rumbo Vale Es que no tenía Lo que es delante Sí Va Mira Puedo comprar Proyectiles Panel cableado Gignótico Carbono Genial Esto no hace falta Exceso Polo Maldito Voy a vender Error Puedo vender También A ver Sí puedo vender Voy a probar Por esto Vale Genial Pues ahora voy a comprar Todo el carbono que pueda Pugno También puede venir Pugno no Pugno Paquete sospechoso De armas Vender No sé para qué es esto No lo voy a vender Si llegas Y... 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 Y ya está Bueno, al menos tenemos Algo más de carbono ¿Cuánto hemos pillado? 300 Vale Nos faltará oxígeno Y en el siguiente planeta Que vayamos Pues ya Vale Instale hiperturbo Ok Su traje Nave Vale No me han dado el plano Porque no lo he cogido Vale Hiperturbo Micro procesador Y metal cromático Vale Micro procesador Y metal cromático Instale hiperturbo Lo voy a meter aquí Porque yo lo hago Micro procesador Inventar el problema Vale Y ahora La siguiente es Sal de sistema Ajá Claro Tengo que instalar el hiperturbo Planos de base Planos de base Y aquí tengo Minas esteroides Mientras voy a hacer esta Y para... Tengo los planos De... Sí Los tengo La verdad es que Creo que me gustará Perfectamente Tengo 500 de cobre Metal cromático 125 Más 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 40 por 5 420 200 200 Y 125 ¿No? 200 Y 125 325 Vale Vamos a... Si puedo Es 2-1 ¿No? ¿No? 225 Vale No 325 Necesito más cobre Necesito más cobre Necesito más cobre Necesito más cobre Necesitamos más cobre Vale Entonces En otro planeta Descubrimientos Tiene uranio Cobre activado Ferdemantado Y este tiene Cobre por un maldito Vale Vamos a tirar A donde estábamos 1 Ya están Vale Lo restereí y ya están Vale Vamos a tirar ¿Era este planeta? No, no era este planeta Era Era Aquel Vamos a por cobre Pa 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 En teoría El cobre activado También puedo Y aquí habrá más plantas Habrá cosas Que analizar Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Volvo de perrita Vale Por mi propia explosión No sabía yo eso Que pobre Que explosión Creo que nunca he disparado Hacia el suelo Recarga las escudas Ahí hay un pilón De uranio Me sirve Vale Y a ver si para ya La tormenta Tío Del uranio Que se sacaba No me acuerdo Voy a refinar El cobre Me quedo Un poco de cobre normal Por si acaso Sí A ver Mira, mira Cuanta Escanea, tío Escanea Vale Vale, ya he pasado La tormenta Vamos a buscar Cierro a gamma Depósito de uranio Modo de tecnología Carrera de mantada Vamos a pensar también esto Uh, cuánto signo Yo te lo diré Plantas peligrosas Oigo una Me parece que oíro Solo hay un Tío Ah, no No hay más Casi nada, tío A ver Escanea rocas ¿Dónde estaba Lo que estaba buscando? Vale Necesitamos Un bicho de estos Mira, ya que estoy Voy a colarme esto Y esto Vale ¿Y hay algo o no? Y aquí Vale Primer puesto Son 12 Hay que escanear 12 puestos Una planta más Por escanear No, no Y por aquí Hay bichos No Ya están escaneados Están escaneados O será aquí En la cueva Mira Planta peligrosa Escanear AYPO Bicho Están escanear rocas... aquí hay otra vez si me puedo escanear... es más dura la planta que el gusano. ¿estas me cuentan? descubrí 32 criaturas. 9 plantas, llevo 4. acercame al máximo y me hago un boquete al lado. ... ... mira que bien me ha venido esto... Eh no... Mi pregunta es, ¿el cobre activado sirve verdad? Si, me da el climático, vale, ojo, bueno ahí me puedo refugiar un poquito, y puedo llamar a la nave, ojo, aquí no puedo hacer nada, va a llamar a mi nave sin combustible, ¿hago un bicho para analizar? No, no, están todos analizados, si, algo que me quede analizar, si, esto, y ahora busquemos un depósito de cobre tío, cobre, estaciones de producción, y nos ocultamos, es que mira como baja tío, bueno, ahí está el depósito, está aquí, ¿no? voy a ponerme justo debajo, bueno más o menos, a ver, ahí, toma ya, jeje. Atacando desde, desde la tierra. cobre, eh, 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 voy a procesar mientras. cobre activado, 300 detenidos. Vale, con esto creo que ya llego, pero voy a reducirlo, ya que sé. a 200 más, vale, y ya está, voy a sacar de aquí todo lo que pueda. Me ha quedado un puño. Vale, vamos a la nave. No hay nada que analizar, eh. Me parece que desde aquí llego a la nave. Vale. Vale, vamos a instalar esto. Metal cromático. Y metal cromático. ¿Ha terminado esto? Sí, me ha terminado. Cobrarlo, está bien. Voy a meter el cobre activado aquí. Vale, tengo aquí, uy, lo voy a fijar en esto. Tengo un módulo de antarrayos. Ah, tío. ¿Qué piden para hacer con esto? Cobalto. Tenía que haber estado de coalto. Bueno, no pasa nada. ¿Hay alguna cueva cerca? Ahí traigo Cobalto. Por un momento. Vale, va. Necesito. ¿Cuántos paneles eran? Cinco. Eh, un, dos. Eh, ahí. Tengo que sacar uno. Uno también, ¿no? Tres, cuatro, cinco. Uf, el carbono, chaval. Uf, el carbono. Tengo que comprar más carbono. Vale, instala. Lo voy a instalar. ¿Van a pedir a rellenar el combustible? ¿Verdad? Antimateria. Vale. Calvo condensado. Vale. 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 Deja el nuevo sistema y... este. Pero, mira, vean, ser recurso. Ah, mira el cargador de ráfaga. Esto es lo que pedía la cosa esta. Lo del escáner. Vale, vámonos de aquí. voy a ver si puedo disparar y pillo carbono vale vámonos dios sistema vale, viajar al punto de encuentro es 1 no llego de un salto es precio libre no puedo marcar la misión vale sistema de biking ¿esta gira? si, esta gira eh, una interfaz de Laldas oh vaya Dr. Tute no hay aquí también está abandonada que caja ha llegado vale, vamos a ver primero esto paquete de semillas planos de ordenador de base y carta de navegación planetaria eh, destruir esteroides cargador de curatura ranura de inventario vale y cargador voy a aumentar es 1, ¿no? vale, vamos a ponerlo bien ¿dónde puedo hacer adhiacencia con más cosas? yo creo que aquí vale ¿cuántos son, tío? vale, pues uno al inventario si, son tres vale vamos a chequear vamos a chequear y me voy a vender, tío esto no sirve para nada y esto tampoco me sirve para nada voy a vender vamos a ir a Atlas, tío vamos a la estación mira tenía que haber venido aquí a minar mira cuánto asteroide vale ya estamos aquí a vida a vida bozo descubierto por Halo Games vale punto de encuentro uno es en ese planeta vale vamos primero a la estación espacial vale vale más carbono y está bien vale perfecto vamos a verlo aquí vale creo que es ahí vale vaya color tío lo que me parece raro que si es aquí que no lo es pero mira que estoy otro lleno de gusanos, tío tiramos dispara a la criatura dispara a la criatura dispara a la criatura pero no está lejos eh 700, se me ha dado un pedo. eh criaturas vale, es aquí, pero por aquí mira cuánta baliza tío, pero no se activan, ¿lo habrán? ¿lo habrán escapado? es raro tío, que no se activen de normal te saldrían aquí mensajes por tu es curioso, casi mejor eh, porque era un poco un poco asqueroso, cuando llegabas a estos sitios tío y había 20.000 mensajes no hay nada aquí recompensas 1 vale, este lo tenemos ya vale 300 de mercurio espacio inventario y cielo vivo vale vale, voy muy bien aquí o sea que va a ser todo al inventario vale ahora que ya tenemos hostia, como corres ser más inteligente vale, ahora que ya tenemos el mercurio bueno, mercurio, perdón recompensa personalización y conjunto de pósteres, vale siguiente, encuentro en la torre de comunicaciones busca edificios cercanos, identifica el señal identifica el señal escanea busca cargador de ráfaga tengo 5 vale vale no lo he pillado, hay que pillarlo otro, intensificado el señal y ahí no puede ser que me haya desgastado uno para esta mierda que cabrón, tío son los escudos pero los grandes yo no tengo los grandes yo no tengo los grandes, tío estos no valen ¿y ahora qué, tío? tengo un problema con esto y no puedo construir más, ¿verdad? a no ser que me den el plano no tiene pinta, tío no tiene pinta, tío no tiene pinta, tío más, es que voy a hacer una cosa vamos a pasar a la siguiente vale, dice anomalía espacial. ¿Va a entrar a la anomalía espacial? No está en polo ni nada, no me entiendo. Ah, sí, sí que está. ¡Está en nada solo! ¡No, no está! ¡Hostia! Está raro, ¿eh? Estaba raro, ¿eh? Estaba... estaba casi debajo. Está como apagado, tío. Ente robótico está congelado. Un comparto vacío. Posee todos los atributos de la existencia, pero no emite nada más que estética. El ente, al igual que esta propia estación, parece a la vez profundamente extraño y sin embargo, por un ente familiar. Un viejo amigo, un hogar, o simplemente otro vacío. ¡Hostias! Mira, polo no está tampoco. Y la loca esta tampoco, ¿no? Si no ha cargado, no está. Y todo... El portal sí que está, ¿no? Sí. Y toda la peña que hay aquí. Nada, ¿eh? Todo vacío. Bueno, menos puedo cambiar la apariencia. ¿Qué estándar te llevo? No voy a cambiar, ¿eh? La mochila igual sí. No tengo más. Tengo capa fluida. No. Ah, y el estafador de mercurio. Este no me fijamos. No. No. Tampoco está. Eh... A robar. Eh... El buco del constructo. El buco del constructo. Necesito... Sí que está un poco raro, ¿sí? Este humo... No me suena. Terminal principal. Terminal principal. No se ha detectado... No se ha detectado utilización. Simulación secundaria, 16. Protegida. Esta terminal. Como esta estación misma. Ah... Parece que sea... Dise... Eh... Esta terminal. Como esta estación misma. Parece tan diseñada, tan deliberada. Se cuidó mucho. Pero está casi que tan vacía y abandonada como todo lo demás. Casi. Pero no del todo. Un cursor papárea en la pantalla de la terminal. Una pregunta que busca respuesta. Algo. Está escuchando. Aunque solo sea una máquina. Solitar acceso. Conectada al arca mental. Escribo varios comandos. Pero al cambio. No recibo nada más que... No recibo nada más estática. Pero cuando quito las manos de la mental. Algo propadea. Un pequeño paquete de datos. Un conjunto de planos. Para un dispositivo llamado arca mental. Alguien o algo. De haber subido esos datos. Pro acto final. Debía querer que no lo encontrara. Vale. Arca mental. Ojo hipnótico. Atleti. Y Cobra activado. Perfecto. Cobra activado. Tengo. Cobra activado. Menos mal que me lo he hecho todo. Cobra activado. Vale. Tengo un emocionante. Y el ojo lo venden en... En todos los lados. Vale. Que bueno. Tengo que construir el arca mental. ¿Verdad? Expedición. No sé. Supongo que sí. Reparaciones. Mejorar la clase de multi herramienta. No sé cómo. Si no me deja... Los espacios. Sí. Reparaciones. No funciona. Perdón. Mira que hayo. Vamos a ver si esto sigue funcionando. El sistema actual. Vale. Astina. Vale. Astina. Vale. Vale. ¿hay alguno aquí? no, la he mirado antes. este es el tisunante. necesitamos... Atlantiu. a ver si encuentro algo para aterrizar decente. las radiantes que me hacían falta, hay que analizar también, parece entero dactilo esto, pero guau. la peligrosa ya está destruida, no? sí. vale, cuantas... el premio gordo de las esquirlas, ahí hay una, no son todo... qué lástima, qué lástima. hay otra esquirlas, y esto es una planta con nariz. este nada, este no. vale, aquí hay dos esquirlas. y ya tengo otras tres. guay. vale, otro lóbulo. a ver qué nos da este. qué nos da este. registro de despedición. este nos da hiperturbo de curvatura y antimateria. vale, vamos a fiarlo. igual nos sirve. vale, y de aquí... me quedan... tres plantas. esto lo veremos después. y ya está. y no me falta nada más. vale, a ver si puedo montar esto ya. correcto. vale, vámonos al nexo. vamos a ver. chac, chac. vale. vale. no se ha estado bien. vale, sí. recibe el arc elemental. perfecto. a ver. conectar al arc elemental. 0, 1, 9, 2, 8, 2, 6, 7, 1, 5... muchos números. porque los últimos acaban en 0, tío. oscuro. uy, una araña. bye, bye araña. vale. la pantalla es que me viene de números fila tras fila, que se mueven a velocidades que no puedo procesar. parece que se está refiriendo datos al arca mental. simulación secundaria 16 actualizada. decremento de población completado. el interminable flujo de datos finalmente se calma. espontáneamente, mi exotraje parece interpretar este fragmento final como un conjunto de coordenadas planetarias. aceptar coordenadas. vale, sigo la señal, no? si. alguien ha construido una base, no? si. de verdad, la gente. que rápido aumenta las cosas, tío. vale, que tengo que hacer? vale, arca mental. ah. es un portal. dios. el arca descansa en una pequeña muesca suave interfaz de la piedra del portal. una combinación perfecta entre las tecnologías radicalmente diferentes. he llegado hasta aquí. es solo un paso más. un pequeño paso. el portal me llama. activar brecha. oh! ojo! mira. el aldas. el aldas. me salverá. aquí he estado antes, creo. voy a nadar hacia el aldas. arca mental liberada. las estrellas te rodean. pero la verdad. se murió. nadar hacia el aldas. nadar hacia el aldas. si. ahí estaba antes. nuevo descubrimiento. donde estamos? mi nave está allá. planeta más pequeño. vale. vamos a escanear. mira. aquí hay un bicho. mira. aquí hay un bicho. ahí estamos. veintiuna blandas. hay un agresivo. a ver. localizado a terminar. no puedo. no tengo más. no tengo bichos de esto. y no puedo. cargador de ráfaga. es que. ha sido una mierda. que te den 5 de esos. tío. estoy volando. y no estoy en donde tengo bichos. vale. aquí que me da. vale. planos de curvatura. saltar. vale. planos de curvatura. perfecto. este sistema también está abandonado. es mi pregunta. dime que no. si puedo comprar. no. está abandonado también. vale. mejora. repara daños en multirremita. vale. mejora. vamos a ver. lo puedo reparar. mira. voy a reparar esto. también. y esto también. y esto también. voy a reparar esta. esta. y. me tiraron un poco de metal romático. tengo 8 aquí. cuanto me hace falta. me hace falta. solo tiro. soy hermético. y nada. autobús. ¿cuántos odios tengo? 400. bueno. por 40 menos. tampoco. vale. completada. eh. ya está. vale. he dicho 3. repara daños. de la nave espacial ahora. vale. de la nave espacial. vamos a ver. nave espacial. vale. ¿qué dice este? de resistencia. se me ha buggeado esto. cabe vista. al inventario. usectap. tengo que cartar. pero ya está. vale. este pilla cobre. bueno. Este ferrito, que también tengo. Esta también y esta también. Pero puedo reparar todo, soy un grande. Pensaba que me faltaría más, ¿no? Estaba más bien. Parmeado bastante, entonces. Pensaba que necesitaba el escudo, tío. Vale, ahora coge recompensas. Mejora clase de multierramienta y espacio de metal y multierramienta. 40 datos recuperados, no estaban, y planos de fabricación de componentes. Ah, mira, que me quedaba esto por reparar. Cámara mini, espejo solar, resonador magnético, ordenador cuántico. Multierramienta clase B. Vale, perfecto. Este lo tengo de antes, que es de caminar. Cañón de dispersión preembalada, mejora de cañón de dispersión y planos de engasador de proyectiles. Que no es lo que es. Ah, vale, este es de caminar sobre proyectiles. Voy a instalar. Total, está preembalado. No es nada de verdad, sí. Voy a poner este de aquí. Aquí, por ejemplo. Vale, este lo puedo ver aquí ahora. ¿Este está super grabado? Oh, guay. Vale. Y aquí tengo la preembalada. Tiene que estar. Tu, 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 tu. Aquí. Opa, ahí. Qué sábado con instalar cosas, tío. Que no quiero instalar nada. Esto no tengo en misiones, seguramente, ¿no? Sí. Vale, este lo puedo ver. Vamos aquí. Expedición. Roba huevos urrantes. Vale. Me puedo ir a cualquier lado. Y es robar huevos urrantes. Bueno, a ver si veo así. Ah. Perfecto. Este me sirve, ¿verdad? Para los huevos urrantes, ¿no? Sí. Gracias. Menos mal, qué suerte. Hay que reventar. ¿Dónde está el urfus urrantes? Aquí. Vamos a pillar esto. A ver, vamos a pillar esto. Es que esto es una mierda, tío. Para realizar estas rumores cercanas. Bueno, ya sale otro. Bueno, a ver... Pa, 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 pa... Le queda por sacos ese, tío. Míralo, ahí sigue. Pesado es, tío. Te ha bicho. Vale, ya está, ¿no? A ver si hay un huevo más que me haya dejado. Un observatorio. Yo con un observatorio podré localizar. Mira ahí, yo no voy a seguir a ese, tío. A ver dónde me lleva. Sigue a ese, tío. Jake. Ojalá estés en una holo terminal. No, estás a la intemperie, estás. Estás mirando. Mira un fallo de realidad, tío. No tengo que visitar nada de esto, ¿no? Bueno, me sirve. Voy a dejarlo aquí. Sirve por esto, ¿no? Acá, no me acordamos. Una terminal para... Parpadea esperando descargarla. No, sigue para nada. Stenguillero. No, 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 no. No, 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 no. Necesito una holo terminal, eh. Mira otra criatura, me sirve. es que que rabia tío igual después del entreno puedo continuar la expedición no lo se lo voy viendo durante el día la idea es acabar la expedición completar la expedición es que esto es una mierda esto es una mierda vale ya está claro por fin podemos continuar con la expedición han actualizado el no man's sky y os acordáis que no podía poner el intensificador el intensificador de señales porque no tenía ráfagas y no podía crear más bueno pues han actualizado para PC la versión de PC la actualizaron y ahora puedo crear más ráfagas gracias a dios menos mal si porque si no no voy a encontrar nunca las cosas entonces creamos 2 luego farmaré un poquito más no se que me queda me falta nitrato de sodio vale tengo que nitrato vale farmaremos un poquito entonces nada con una carga tiramos vamos a seleccionar nos quedamos aquí un eco débil seleccionamos escanear transmisores el 1 vale transmisión detectada no se cuantas horas para encontrar esto y resulta que era un bug y no esto por cierto pillé esto no acuerdo vamos a pillarlo por si acaso ya está vale vámonos está muy lejos está muy lejos vale un minuto y pico voy a ponerme muy chiquita tío si no no me vea lunes por la mañana solo veo nubes me he pasado y carbono lo venden en las estaciones y alguna cosa más es que cuando enterricéis en algún lado le deis lo del punto de control porque hace falta 12 de acuerdo hace falta 12 que no sé si está bien aquí 11 de 12 acordaos también de escanear todos los animales que veáis y de eliminar las plantas también importante sigamos no sé este no era era esta va vamos a subir activamos la torre de comunicación me hacía falta que trato de sodio de usar sodio ahora buscaremos algo de sodio por ahí no no transmitir señal escanear en busca de señales aumentar aumentar aumento de energía aumenta cada vez más a través de la estética llega un leve rastro el hilo el fino hilo de una señal una anomalía vale vale ok recompensas batería de iones unidad de escritivo campuraje preembalada perfecto mira hay un bicho creo que no lo ha escaneado no si lo escaneado lo he escaneado todo en este planeta vale siguiente misión siguiente misión esto lo tenemos reparado esta la tenemos hecha y esta la tenemos hecha vale nos faltan huevos ok y nos falta también la de la cumbre que esta se puede hacer más adelante fácil vale para la nave hay una que es reparar una nave he visto mucha gente que ha pillado una una centinela yo incluido porque ya me he hecho la expedición en otra partida y es mucho mejor vale si conseguís una centinela y todavía no habéis conseguido esta reparad primero la multi herramienta y después cambiad de nave automáticamente se completa porque detecta que la nave está reparada y luego para que lo tengáis en cuenta esta vez está bien vale vamos a hacer lo de los huevos aquí tenemos carbono voy a instalarme esto vale este traje esto lo voy a enviar vale no esto me hace falta esto no me puede venir bien esto no me sirve para nada voy a dejar la nave luego lo venderé cuando pueda y el exceso y la mordida también nos hacen falta vale es más nos hace falta exceso lo venden las estaciones espaciales luego cuando nos toque hacer la misión lo os lo recordaré vale y y de acuerdo vamos a buscar algo en teoría si no me equivoco tirando del escáner debería salirte alguna cosa eso es un depósito eso es un depósito aunque a ver repasemos un momento es que igual llegamos a algún punto la de la cumbre la vamos a hacer después vale el punto de encuentro no recuerdo cuál está en una en un sitio creo que es en la base 2 está en un sitio en el cual podemos parmear los huevos entonces vamos a continuar el punto de encuentro 2 vale y ya está si paramos en un disonante me busco una centinela parafinio plata disonancia en big en big back joder donde esta el back este es aquel no es swanley y este creo que es este pic eco localizado me he convertido he visto otro por ahí suelta el eco 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 el corredor esto es genial vale lo de camuflaje dura una 10 segundos vale más o menos entonces viene bien para oír de esta gente vale vamos a gastar el eco el eco localizo pum de hecho no me queda para despegar no se ve no se ve eso es trigo? no es rai dulce es kirlas kirlas nos vendrá bien para esta eh pichorar pichorar el trigo me parece que estaba en los en los otros no en estos en los otros sistemas esto nos hace falta trigo eh para después luego sacaremos algo de trigo vale eh creación 12 7. Acceso contenido. Arribar cierre. Nos dan el jetpack, por ser la primera que desbloqueamos. Vale, desactivar se lleva multi-herramienta. Localizar disonancia. Vale, que se haga una nave buena, tío. Such a lovely place. Vale, a ver qué tal la multi. Una C, bueno. Me la voy a quedar, porque es racis. Vale. Y vamos a... Allí. 21 horas, vale. A ver si pillo el pájaro. A ver, chatarra armónica. Vaya. Qué color es este? Verde? Verde. Verde. Lanja. C, culo también de basura. C, culo también de basura. Vale, bien. Tampoco está mal, ¿no? Vale, cogemos las cosas. Es una clase B. No está mal. Clase B. Vale, vamos a repararla. Creo que tengo todo. Tengo esquirlas rayantes. Tengo esquirlas rayantes. Tengo... El espejo invertido. Pero en caso de que no lo tuvierais. La misión te diría. Recoge esto. Y te indicaría hacia donde tienes que ir. Vale. Pues tienes que ir a por esquirlas. Te marcaría esquirlas. Tienes que ir hacia... 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 Espejo invertido. Te marcaría hacia los mineros estos también. Vale. No he usado en este, ¿verdad? No. Vale, le hay que coger esto y usarlo. Nos marca... Un monolito si no se ha roto. Ah, que está aquí. Que guapa la localización, ¿no? Oh... Hostia, está dentro de la roca. Como mola. Está... Muy guay esta localización, ¿eh? Aquí escondidita. Pues pues voy a borrar esta partida, si no. Me haría una base aquí. Está muy guay la localización esta. Lagazo. Vale. Mololito cake. Si. El presa... Si. El cerebro. Si. La mente. Si. El zar. El cerebro presente. Vale. Ok. Perfecto. Ya tenemos el cerebro armónico. Bueno. Lo estoy dando. Ok. Vamos aquí. Lo usamos. Y... Mira esta. Tienes más espacios. Mira el hiperturbo. 600. Comparado con lo que tengo hoy ahora. O sea, mira. Mira los stats. Que diferencia, tío. Registrar nave. Ok. Ya es nuestra. Y completamos un logo de reparar una nave. En el último punto de encuentro hay una nave, ¿vale? Si no... Por si no encontré ninguna nave. O sea, aquí en este punto de encuentro hay una nave. Entonces, si no conseguís ninguna nave durante el trayecto, ni nada. Que sepáis que en ese punto de encuentro podéis reparar una, ¿vale? No vale igualmente. Vale. Vamos a coger las tecnologías. Parmear. Esquirlas radiantes. Y... Algo de sodio, ¿vale? Algo de sodio. Porque vamos un poquito... Un poquito pochos. De sodio. Queda... 500. Y 6. Y me gustaría crear alguna más de esta. Vale. Frente de imantada que tenemos 114. Igual también farmeamos un poquito. Frente de imantada. Frente de imantada. Tengo... Esto de sobra. ¿Dónde estás? Vale. Vale. Frente de imantada. Frente de imantada. Frente de imantada. Vale. Pues lo dicho. Vamos a buscar esquirlas radiantes. Ahí hay una. No sé si las plantas las tengo todas. Creo que sí, ¿no? las plantas las tengo todas, a ver, registro, expedición, las plantas peligrosas las tengo. Vale, me faltan solo las criaturas, que me quedan dos. Vale, es que es la radiante, vamos. Mira, soy odio. Vale, vámonos al punto de encuentro 2, en nuestra nueva nave. Let's go. Mucho mejor, eh. Mira qué pedazo de cabina. Pasada de cabina, eh. Por cierto, han cambiado esto. O sea, el terminal de ahí, antes salía tu nombre, no salía el descubrir el sistema. Pero bueno, ya no salía tu nombre. No sé si me acaba de convencer eso, eh. Me gustaba más saber mi nombre. Vale, yo te encuentro 2. ¿Dónde estás? Ahí. ¿Ves? Mira, ahora de un salto llegamos prácticamente a todios. Ahora es que no tengo combustible. No pasa nada. Cogimos una esquina radiante y combustible rellenado. O sea, las nuevas centinelas son la leche, tío. Cuando te encuentras tu nueva centinela, es para toda la vida, tío. Vale, vamos a donde nos marca. Tengo el depósito de esto, ya no sé. Vale, este no lo he pillado. Lo vamos a pillar. Mira, con esta completamos, acá perfecto. Para esta es, lo he dicho, escanear todas las criaturas en todos los planetas que veáis. Esta también. Ya he terminado, pero también lo voy a escanear. De paso, vamos a mirar la altura en la que estamos. Vale, 500. Igual, por allí llegamos. Vale, luego lo miramos. En un sitio donde hay bursos nortes. Llegaré, 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 llegaré. No. Vale, punto de acuerdo. Venga, venga, saltale, venga. Tío, no me quedas de múltiple. Maldito jetpack. Vale, ya estamos aquí. Vamos a llamar a la nave. Ahora que estamos aquí, vamos a pillar esto. Vale, vamos a farmear. Vamos a crear una de estas. De momento no, me voy a esperar. Lo que sí que voy a crear es algo de interno de sodio. Vale, así tenemos una pizca. Vale, lo dicho. ¿Cuánto estamos? 500. Yo creo que ahí arriba. Y si no... En el punto de encuentro, en el último, yo creo que ahí superamos la altura. Vale, este... Los dalgos y... Detección frente a peligros. Campo de fuerza personal. Unidad refrigerante. Bueno. No, así mucho. Vale. Punto de encuentro 2. Ok. Renoma de inventario. Poderá de instalar. Estadio de mercurio. Y primer reservado. Inventario. Esto me da toco. No se me da igual. Y ese lo voy a poner este. Vale. Vale. Esto lo voy a pasar a la nave. Tamaño no me voy a poner. Siguiente. Lo siguiente es... Esto. Acércate al vacío. Ok. Este pico tiene que ser la tuna. Mira. Voy a bajarme. Conseguido. No lo parece, pero conseguido. Vale. Este pico. Este pico es la leche. Mirad bien dónde estamos. El punto de encuentro 2 está allí. O por ahí. Ahí. Ese es el punto de encuentro 2. Y esta montaña está aquí. Vale. Pues ya está. Hecho. Dicho y hecho. ¿Qué harás? Refrigerante. Campo de fuerza personal. Vale. Vale. Voy a instalar esto. Que lo tengo yo aquí. Vamos de aquí. Pase 3. Soñar con las estrellas. Hasta que encajan. Que te dicen. Frena. Y ya está. Detengo mi nave. Incontables kilómetros en el vacío. Del espacio. Las estrellas llenan mi visión. Y trato de recordar cuánto tiempo he pasado desde que desperté. Parecen años, pero han sido solo días. Semanas. Quizás realmente hayan pasado años. No lo sé con su vida. He visto muy pocas señales de vida. Mi exotraje me habla. Mi nave espacial sugiere el rumbo. Veo destellos reflejos de alguna otra realidad. Cumpliendo diligentemente todas las tareas de supervivencia que sugiere su equipamiento. Por un momento lo descarto. Me permite hacer una pausa. Y soñar. Sueño. Vale. Let's go. Vale. Soñar con las estrellas. A ver qué nos da. No me acuerdo. Soñar con las estrellas nos da. Nos da. Unidad existencial de vuelo. Preparada. Nos da la nave, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perfecto. Niquelao. 11, 63. Aquí viene. Guau, 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 guau. Vale. Ahora. Siguiente. Las estrellas que ya las conseguimos. Vale. El de descubrir 21 plantas que ya las hicimos. Vale. Que nos da. Nos da más cosas. Nos da módulo de escáner. Guau. Y otro módulo de escáner. Toco a toco. Esto lo voy a dejar aquí. Junto a esto. Y. Y creo que. Esto lo voy a poner aquí. Vale. Siguiente. Escava bolsos antiguos. A ver. Recoge bolsos antiguos. Aquí no se ha detectado. Por lo tanto hay que ir a otro sistema. ¿Vale? Vamos a otro sistema. Vamos a ir al del 3. Ya directamente. Vamos a ir al del 3. No me marca nada. De bolsos antiguos. Ni un lado. Nido de gusanos. Bueno. Vamos a. Asaltar uno. A ver si hay aquí. Vale. Actividad de centina de las. Fósforo. Sal. La sal nos hará falta. Ahora cogemos sal. Acordémonos. Que nos hará un poco. Una poca de sal. Falta. Vale. Y este es. Tazicola. Gamma. Vale. Tazicola. Tazicola. Es ese. Ya está. Ok. Huesos antiguos. Genial. Le llego justo en. En la tormenta. Tío. Es que soy. Genial. Vale. Huesos antiguos. Aquí está el agua. No, no. No lo sé. No, no, no. Aquí está. Vale. Vale. Siete. Nos falta uno. Ahí. A ver si lo pillo. Ahí. Ocho. Perfecto. Vale. ¿Dónde está mi nave? Tengo que estar por ahí. Ahí está. Vale. A ver. ¿Qué nos da? Mejora superior del láser. Y taladrótico preparado. Perfecto. Perfecto. Tío. Último. Ah. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Láser. Sí. Esto. Y el otro. No me han dado nada. No, no. Así. De ladro. Ok. Next. ¿Qué podría? Next. Vale. Restaurar la nave. Mejor el puente de hipertubo. Propulsar el lanzamiento. Lo dicho. Si no encontráis ninguna nave. En el punto de encuentro 5. Hay una nave para parar. Vale. En el caso de que no encontráis nada. Pero bueno. Yo iría por una centinela. Y ya está. Eh. Tu, 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 tu. Aquí estás. Despegue. Y que más nos ha dado este. Que esto va aquí. Esto lo voy a mover aquí. Da otro. Y luego me darán los tres motores. Igual tengo que meterlo así. Igual tengo que meter el rey. Tu, 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 tu. Va, ya veremos. Vale. Ahora es lo de los seres vivos, ¿verdad? Sí. Seres vivos. Te pide. Que viajes a un sistema azul. Hay veces que salen los rojos. Entonces lo que vamos a hacer es. Porque para ir al sistema azul. Necesitamos el motor de. Emerilio. ¿De acuerdo? Entonces. Emerilio. El de indio, perdón. Entonces para este. Vamos. Metal cromático. Que para eso tenemos cobre. Vamos a farmearlo. Esto no me voy a quedar. Tengo que tener cobre activado también, ¿no? Sí. Mira, este es cobre activado. Vamos a harmear unos. Cien. De momento. Voy a ponerla a instalar. Voy a instalar aquí. Motor lumínico. ¿Por qué tengo motor lumínico ahí? Ahora. Vale. Voy a instalarlo aquí. Vale. Dos cincuenta, ¿no? Son. Son dos cincuenta. Entonces. Tenemos ahí cien. Y. Con. Esto. Tenemos cinta cincuenta. Vamos a la estación espacial. Mientras. ¿Qué ha pasado ahí? Hostia. Cabrón. Me ha sacado ahí todo ahí. No siempre fue así. Éramos muchos. Éramos uno. Los éramos de nuevo. Adiós. La fragata de los condenados. Me ha sacado del hiperturbo y todo, tío. Vale. Bienvenido a casa. Vale. Termina. Esta de manites. A ver. Pon el cableado. 200k. Hostia. 200k. Vale. No pasa nada porque ahora con. Esto. Con esto. Nos recuperamos. Vale. Un momentillo. Vendemos los huesos. Y apañado. Vale. Voy a pillar otros. Tres. O no. Sí. Por si acaso. O no. Me esperaré. ¿Cuánto valen los huesos? 500. Vale. Voy a comprar más después. Vamos a hacer la prueba. Si tenemos suerte. Y en uno rojo. Nos salta. Nos encontramos los robots. Perfecto. Si no. Pues construiríamos el motor de. De indio. Y luego el de. Perdón. Primero el de Meril. Y luego el de indio. Están descubiertos. Perfecto. Escamación. Bullente. Abundante. Abundante en flora. Incompatible con la vida. Eso no tendrá nada. Sofocante. Y en petrificación. Voy a ir de escamación. Voy a ir de escamación. Aquí deben salir dos. Porque de normal es lo que hay en los planetas de los perros electrónicos estos. Vamos a hacer. Vamos a por cambiar. Que estamos aquí. Vale. Vía de la nave. Vamos a estar aquí. El de. Emmerilio. Y nos hace falta 4 paredes. Y para otro 5, tú vayas, a cada cual más, tío. Bueno, pues ahora iremos para arriba. Ok, a ver, aquí. Vaya, no me llega. No pasa nada. Eh, nave. Instalamos. Y nos falta el último. Lo voy a meter aquí. Y lo voy a meter aquí. Ahí. Pero nos faltan dos paneles y Emmerilio. Vamos a por Emmerilio. Vale. Necesitamos Emmerilio. Emmerilio, trátame bien. Antimedia. Ok. Os vayas a Antimedia. Bueno, es tú misma. Vamos a ver. Eh... Planeta editado. Ojo. Planeta con fracturas. Hay Emmerilio ahí también. Menomaría Plenentaria. Oh. Esperanza reactivo. ¿Hay alguno vulvo estelar? No. En este no lo sabemos. Vamos a cualquiera, tío. Voy a irme con este. Vale. Emmerilio 250. Ok. Fuck. Y vamos a por el... A por el cableado. Cableado. Dos. Ok. Perfecto. Ah, mapas. 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 No hay mapas. Yo he visto mapas a algún lado. Ya sé. Ah, este. Pues está vacío. Eso no me sirve. Bueno. Si en otra estación hay. Pues compramos. Si no, por nada. Vale. Ahora que tengo los tres. Si nos vamos... Si seleccionamos la visión. Que es esta. Que es esta. Nos aparece ahora... En el mapa galáctico. Antes no aparecía. Y sigue sin aparecer. Debería aparecer. Ah, mira. Ahí está. Mira, mira. Esta señal está ahorca. Pam. Ok. No sé por qué. Creo que aquí. Vale. Sí. Dos. Vamos a ver si aparece alguno. No hay ningún animal. no hay ningún animal enlaces. Vale. No hay ningún animal en el mapa… y planos tecnológicos de minota 1 minota 1 básicamente clase multi herramienta A la IA de momento no sirve para nada punto de encuentro 3 no, quería abrir el tabulador ok, vale, perfecto vámonos punto de encuentro 3 ¿dónde está el punto de encuentro 3? ¿lejos está el punto de encuentro 3? vamos, sí, está lejos, sí pues sí que me había dejado, sí mira cuánto mensajito vale, primero voy a coger si lo encuentro ahí punto de encuentro 3, vale cogemos el punto que nos falta por ejemplo, adiós los 12 puntos vale y ahora vamos a por los gusos orantes y debería haber aquí, ¿no? sí, míralos ¿cuántos nos quedan de gusos orantes? nos quedan 3 1 2 3 y ya está como veis aquí, en este también ahí vale sí, completamos la fase 2 también la forma es lo que os he dicho todo sitio que encontréis con huevos saqueando, tío se puede hacer durante la marcha ya lo habéis visto y la de los puntos de control también lo mismo a ver si me dejan en paz y continuamos eh, bicho ¿qué te paraba ahí? ¿registro? no fase 2 cogemos esta nueva tecnología no nos hace falta para después, ¿vale? lo del procesador de nutrientes vale expedición ya está la fase 2 la fase 3 en esto también lo completamos hueco en la metierramenta 2 3 yo creo que mejora la clase también no, la clase me lo mejora, vale equivoco siempre, tío expedición vale fase 3 fase 4 vale puntos nos da el nautilo vale, eso evitamos la sal el cristal es un furo no lo he cogido se me ha olvidado se me ha olvidado es que nos hace falta después para para buscar un esto a no ser que esté en alguna base para buscar una fragata hundida en el agua no pasa nada eh y ahora dice consigue 23 1.600 3.700 vale esto es fácil nos vamos a esta mierda no va aquí de matar a los gusanos las tripas tú tú vale esto de largo ah no vale por un momento lo he flipado tío mira esto me lo han dado antes en en el campamento parece que este tarda mucho este lo haré después vale mira larva me he dejado un hueso antes estoy buscando yo tenía más huevos yo tenía más huevos ¿dónde están? aquí aquí hay 10 más vale llegamos por 700 eh 1100 aquí teníamos también esto de los gusanos 1200 y ya con los pocos que nos dan si os falta algo bien creo que eran las esquirlas si no yo también dan vale que yo no lo voy a hacer y alguna más da también estos también dan eh nanites dan 15 vale cada uno o sea que si os falta algo podéis desmantelar estos y poco más voy a seguir desmantelando estos esto lo voy a coger para completar la la misión vale ahí está 1600 vale cogemos vale y este dice descubre 5 ruinas ok oa ruinas vamos por partes tiráis aquí 20 pecados reales y os dice cargador de ráfagas buscar ruinas vale y ya está voy a fabricar 1 2 3 puedo otra más perfecto 4 no me te mata más porque ya he descubierto 1 perfecto escaneamos en busca de ruinas pum escaneamos en busca de ruinas no, pues igual si me sirve el otro eh y lo flipado yo y era un monolito aterrizas 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 si no hay nada aterriza aterriza a ver ahora vale ya está ok ok ya está ya está todas vale perfecto no sé que nos dan vale agua vamos a ver esto aquí un momento está salido un poco mierda vale y esto me da igual como ven aquí esto es para esto esto lo puedo vender esto lo puedo vender y ya está vamos a ver esta es de sulfuro hay que buscar planeta con agua vale y centinares hostiles me encantan los centinares hostiles a ver zarza raíces a ver ahí aquí está el de sulfuro 1 2 3 son 12 ¿verdad? sí por ahí hay otro por ahí hay otro vale bajo tierra todo ya vale oh ok hay bastantes aquí en esta zona con este ya conseguimos los 12 ¿verdad? y 12 vamos para ahí bet a ver si encontramos trigo mira el cangrejo hola cangrejo a ver a ver dios pesadilla pesados son cuando quieren tío a ver vamos a ver siguiente misión registros expedición vale perdón de todo bajo estoy una base superida y que quieres restos hundidos vale esta es la que hay que buscar el cargero hundido y por desgracia necesito un autilo para eso necesitaba la sal y placas de metal 5 placas de metal 5 placas de metal vale vamos a continuar aquí el autilo que pasa que ahora necesitamos esto y para el espejo solar no estoy seguro este es de minotaurio ¿verdad? ah no y para el espejo solar no estoy seguro pero necesitamos algo que no tengo ah si lo tengo vale tengo que llevar a la nave eso si pues ya está entonces antes de bajarme voy a construirlo vale destruirlo mira si me estamos cerca o sea que guay vale bajamos de la nave ¿dónde está? ahí al agua corre están por ahí los centímetros tío pesados son ¿dónde está mi no? no sé dónde está voy a llamarlo a ver si ya está eh no eh ahí vale y ahora tenemos que buscar cargos accidentados accidentados ¿dónde estás? cargos accidentados está ahí bueno está ahí destino alcanzado destino alcanzado fecha fecha 19 múltiples señales de energía centinares detectadas solicito una inmediata abandono la curvatura ahí son los centinares que están haciendo lucha entre entre ellas las naves centinares se atacan las unas a las rotas nos ignoras por el momento los centinares parecen haberse marchado están señal de socorro cercana transmitiendo 16 en bucle voy a echar carguero abandonado ¿vale? hay carguero abandonado recogemos la recompensa si quieres farmear aplicar aumento bueno aquí es farmeo vale aplicar aumento aplicar aumento y este también y este y esta vale clase mejorada crear una B a la A ¿vale? y nos dan la señal de emergencia perfecto pues creo voy a ir a por agua voy a guardar primero voy a ir a por agua y nos hacemos recargarlo en un momento porque el resto ya son son fáciles si los otros son fáciles que cal vale vamos a ver vamos a usar esto activamos y y le damos ahí está ahí está el carguero carguero abandonado bueno destruido abandonado no lo sé no se trata de diseñar de vías internas vamos a completarlo rápido prueba no puedes completarlo rápido porque hay que hay que completarlo entero pero bueno lo que se pueda se puede es que esto la 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 error la 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 ok la la ya está, cogemos esto porque si disparas te salen bichos horrorosos, bichos asquerosos y si te pillan moviéndote también y se abre, entonces no, hay que moverse cuando no se muevan, por aquí había un pad también veis que ahora se mueve, para, para y te acercas se mueve y ahora para y te acercas vale, ya está, estoy viendo un montón de ingeniería mejora tecnológica, no, mejora no bueno, dos personas vale, carguero hecho, vamos carguero hecho ok next mission carguero abandonado, restaurado vale, reglaba el carguero si, por qué no este carguero es mío, ¿verdad? vale, a ver, vamos a pasarnos cosas a la nave esto, a la nave, esto, a la nave, esto, a la nave, esto, a la nave todo esto también dejar una línea aquí vale, esto no hace falta ahora y ya está vale, suficiente ok, siguiente viaja a la deriva hacia el infinito, lo mismo le damos a espacio y hasta que se sincronice a partir de ahora las misiones son fáciles o sea, ya hemos terminado todo lo complicado ay, nos falta el trigo, tío nos falta el trigo, tío hola ya saco la nave del buen pulso mi querido hermano la nave se desplaza lentamente sin órdenes aquí no hay peligro aquí no hay nada la belleza que me rodea es inabarcable infinita impresionante y están tan lejos no puedo mentir de verme realmente dejar que mi mente mire directamente a su aterrada totalidad es demasiado grande y yo soy algo demasiado pequeño pero ahora hay más en el universo debo afrontarlo dejo que mi mente se relaje y trato de encontrar mi lugar en las estrellas sueño estoy solo en el universo a ver vamos a recojo recompensas claro que prácticamente hay peligros o vale tampoco a la altura ya vale y llega al último punto que encuentro vamos allá ¿último? casi el último ¿dónde está? ahí mira alguien ha hecho lo de la altura ahí vale carguero vale localizo la fisura de realidad me quedan me quedan uff lo justo ¿verdad? no me queda oro ya uff le he 26 de oro tío vale vamos a ganar fisuras vale este es el punto de encuentro que no me lo ha marcado o sea hemos llegado aquí vale punto de encuentro rico que recompensas no no tío vamos este vale me llevo esto vale y nos vamos a la fisura que hemos encontrado a la fisura que hemos encontrado le gusta construir bases alrededor de de las cosas pero bueno este por lo menos lo ha dejado abierto hay gente que lo cierra y no te deja meterte en ningún lado tío vale 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 vaya fronteriza os veo veo a todos ver esta paralel abandonada de la entidad escuchar su voz me sobresalta cuando entiendo lo que estoy viendo también ha sido consumida por la estática la única voz que oído y ya no está es esto una ilusión un eco holográfico en el ruido o el fragmento de alguna realidad perdida no importa ahora ha pasado a ser estática como todo lo demás soledad vale un fantasma en la máquina ya está vale ahora te pide está por aquí tenemos esta está hecha de hecho he completado esta y bueno me ha pasado así que pienso excesio mira me da excesio no hace falta ni que la cumple vamos a lo mejor ah por cierto el que he dicho de mira este de mantener la calma es tan sencillo como hacer así y simplemente mirar las estrellas pues eso tiene que ser de noche es de noche mira las estrellas y pasa un minuto y se completa por eso vamos a aprovechar que es de noche completamos la misión y ya está y hay tormenta se jode y si y ya está y tienes que estar de pie mirando las estrellas que bonitas son las estrellas si hago si sigue contando si no bueno módulo de extracción la construiremos la construiremos vale y justito porque está empezando a amanecer ya vale aquí recogemos esta recogemos esta que es la de aquí casi de hace un momento que feos que feos son estos bichos por ellos recogemos esta vale nip nip ranuras de inventario de la nave vale y ahora esta pan y agua hay que construir voy a meterlo aquí un momento recuperamos la energía hay que construir el procesor de ingredientes vale hay que hacerlas entonces plaga de metal dos vale dos de plaga de metal esto que requiere oxígeno y el resto es sodio vale lo construimos vale ahora las galletas esto que da no da nada y dime que las galletas dan trigo por favor necesitamos trigo no tengo trigo no tengo trigo no tengo trigo no tengo trigo vale ah que igual no hace falta trigo a ver en este planeta hay trigo en el último del punto de encuentro hay trigo en el último no en el en el punto de encuentro 4 hay trigo vale vamos a construir esto primero el trigo tal la levadura silvestre no, no la levadura silvestre vale tres dos uno vale ahora necesitamos excesio si no tenéis excesio pues procesad la mordita aquí no aquí porque si procesas la mordita que no la encuentro está en mi mira aquí está te da excesio vale es todo excesio que en mi caso no hace falta pero bueno la proceso vale porque tengo excesio venden excesio en todos lados y aparte te dan excesio en alguna misión vale necesitamos nueve de esto creo vale ahora hay que hacer masa para hacer masa para hacer masa y no felipe masa hay que meter la levadura y la harina creo ¿verdad? si vale hacer masa levadura que lo hemos sacado del excesio y la harina que lo hemos sacado del trigo vale y para hacer el pan que bueno por unos basta si queremos podemos parar pero bueno vamos a hacer los nubes ya que estamos y para hacer el pan hay que coger la masa y hornear y con esto ya tendríamos el pan y ya estaría vale vamos a coger una recompensa vamos a seguir llamando la nave acércate vamos a guardar cosas otra vez en el uuuh que la abraza para abajo todo esto no me hace falta para nada este no vale y este es volar otra vez ¿verdad? bueno teníamos lo de mirar las estrellas que también lo hemos hecho ya vale desfragmento del recuerdo ahora este viajar a la deriva que es lo mismo de todos coges lanzas el motor y y ya está y ahora la fragata la fragata mutante esta te habla uno a uno los límites se debilitan el flujo carmesí comienza a desvanecerse mira el comunicador puf y ya estaría ahora una vez más le pegamos aquí veo que me escondela esta no se llega ahora se pone a pensar en lo suyo hay una voz dentro de mí que me impulsa siempre hacia adelante mi voz mi exotraje alguna completamente distinto tiene la razón la mayor parte del tiempo pero no siempre ahora no yo soy quien pilota yo decido ahora quiero parar descansar parar asimilarlo todo soñar dormir sueño y ya está ahora sí polvo nírico y ahora me dice dentro del punto de encuentro 5 y ya terminamos polvo nírico punto de encuentro 5 y de un salto me parece que he llegado sin estar abajo del todo más o menos la mitad montaña ese mira ahí está ese vamos a cerezar así que lo he dicho si no habéis encontrado una nave estrellada que diablo se hace eso ahí es una base si no cuidado aquí son agresivos también punto de encuentro 5 y ya está he completado y ya está recapitulemos fase 5 punto de encuentro completado y ahora vamos a las fases pintura sigilosa completa piezas de la base y restos de la nave son decoraciones huevo compañero alrededor es un gusano de estos creo lo que te da más pequeñito fragata de los combinados la fragata clase que va sola infinito es esto de infinito amazing está bueno añadir a la flota vale y está título de errante y plano y y ya está y si ahora completamos esto nos saca de la de la expedición pero antes antes de sacar la expedición quiero quiero irme a a la estación espacial en el momento vale en teoría si activamos el multi es que lo que vemos es que llegan naves ¿se tiene naves? mira llegan naves pero no hay nadie a menos que hagamos esto ahí he perdido uno esto boom mira mira y nadie sabe que está alrededor tío esto es una pasada esto es una pasada que chulo tío que chulo hay uno que hay otro eh hola hay dos tres hola bueno era una cosa divertida que han puesto los de hello games vale pues ya está expedición fin de expedición nos dan la nave de guapa y y se acabó has computado expedición ahora esta partida es normal pues ya está ahí otra vez Ariadne el nexo debería ir el destapador mercurio está ahí otra vez o sea que guay más es nada está sencilla no tiene más a ver cuánto ha gustado hacer la expedición unas cinco horas cinco horas sí porque nos estuvimos buscando un buen rato la esta sí bueno cinco horas porque esta es la otra expedición y más o menos tengo un pelín más o sea que sí sobre cinco horas o sea que bien 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 por nada disfruten de la expedición quedan seis semanas y yo con esto me despido espero que pasen una buena semana chao hasta luego maricarme maricarme la